Si vivo para ti ¿Por qué lo he de negar? Si es tanto mi sufrir ¿Por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no Yo quiero estar a tu lado Vivir la vida o morir Yo vivo enamorado de ti ¿Por qué tienes el perfume de una flor? Yo vivo enamorado de ti ¿Por qué tienes de una virgen el cantor? Yo vivo enamorado de ti ¿Por qué llevas en tu alma una canción? ¿Por qué guardas un cariño para mí? En el fondo de tu amante corazón Porque me hablan los destellos De tus ojos y también tus labios rojos De una mística ilusión Yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Porque me hablan los destellos De tus ojos y también tus labios rojos De una mística ilusión Yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti